El popular youtuber Luisito Comunica se ha visto envuelto en una polémica durante su visita a República Dominicana. A través de X, antes Twitter, se viralizaron varios videos que muestran al influencer abordando el metro. En el video se puede ver cómo el creador de contenido es escoltado por al menos tres oficiales de seguridad, mientras es conducido hacia una salida. La detención del influencer ha generado una gran cantidad de comentarios y reacciones en las redes sociales, especialmente entre sus seguidores. De acuerdo a un comunicado emitido por la Oficina de Reordenamiento del Transporte en esta ciudad, informó que el influencer mexicano Luisito Comunica estuvo en las instalaciones del metro Santo Domingo. Junto a unos compañeros, durante su visita se encontraba grabando, pero no contaba con los permisos necesarios para realizarlo en las instalaciones, tal y como los requieren sus normativas de seguridad. Al notar su presencia y la actividad que él y sus compañeros estaban realizando, fueron abordados por el personal del cuerpo especializado para la seguridad del metro y así verificar la situación. El comunicado señaló también que después de las verificaciones correspondientes, se le permitió continuar con su trabajo, aunque Luisito Comunica decidió no seguir con las grabaciones en ese momento.